Desde sus orígenes como paraje natural, ha dado lugar en muy pocos años a un turismo estival masificado, en el que sus habituales 10.000 habitantes se multiplican hasta llegar a ser 200.000. Adentrarte en la manga significa alejarte cada vez más de la costa común e ir entrando en un lugar diferente, en el que recorrer una carretera entre dos mares es posible y único, tanto por tierra como por mar.